Aquello que queremos conocer en profundidad Con Vladimir Villegas Bien, 4.40 Y en específico vamos a hablar de un tema Con el doctor Jesús Ramón Rodríguez Un tema muy interesante ¿Cómo saber cuándo estoy incurriendo en un delito informático? Buenas tardes doctor, ¿Cómo le va doctor Rodríguez? Hola Vladimir, un gusto escucharte, buenas tardes Buenas tardes caramba, cuéntenos ¿Cómo saber cuándo estamos incurriendo en un delito informático? ¿Y cuáles son los delitos informáticos tipificados en la legislación venezolana? Eso de saber Habría que entonces conocer lo que es la ley Para entonces saber si se está incurriendo En lo que es un acceso indebido Si se está destruyendo alguna información que no es propia Me refiero a los sistemas que utilizan tecnologías de información De hacer alguna actividad que pueda significar un sabotaje dentro de un sistema de información Y que pueda afectar por ejemplo a una empresa O que pueda hacer un ataque a una persona en su sistema de información, en su computadora Tener equipos, personas u organizaciones que no están autorizadas para producir por ejemplo chips o tarjetas Que puedan ser utilizadas para cosas ilícitos Podemos falsificar documentos electrónicos Por ejemplo un documento que sea alterado en su contenido Si sea una coma, un punto, una palabra Eso puede significar un ilícito Puede causar un daño Y precisamente la ley especial de delitos informáticos del año 2021 Uno protege esas conductas Eso es lo que significa la falsificación También están los delitos contra la propiedad El fraude electrónico muy frecuente en esta época Obtener indebidamente un bien o un servicio Y no pagarlo O hacer que pague un tercero y no la persona que lo contrata y que lo requiere O que esté comprando el producto El manejo fraudulento de las tarjetas En cuanto al uso y la disposición de ella sin autorización De su responsable o propietario Bueno, hay un gran número Hay un gran número de tipificaciones Y otras que no están ahora contempladas Pero también fundamentalmente La violación a la privacidad De la data es un tema muy actual Que son delitos que van contra la privacidad De las personas y de las comunicaciones En primer momento Pero que puede incluso encarzar A veces comprometido el derecho a la vida Puede haberse comprometido Otros aspectos de la persona Como su intimidad Su honorabilidad Su reputación Y eso está protegido también La violación a la privacidad de las comunicaciones El interferir El acceder de manera indebida A una comunicación Interceptarla Sin estar autorizado Sin tener una orden judicial Eso también puede constituir un ilícito Revelar una data Una información Que se había obtenido Sin autorización De su propietario O de la genera Eso también es un ilícito Y también la difusión De exhibición De material pornográfico Y también En cuanto a niños Niñas y adolescentes Las vinculaciones Que pueden estar relacionadas con ellas De ser afectados Por este tipo de actividades Bueno Hay también La apropiación De la propiedad intelectual A través de Subtracción En grupo Con fines Económicos Y las ofertas Engañosas Que se propagan Por internet Hay una gama Que se Subdivide aún De estas Que son Lo que se llaman Subtipos Y hay muchos más Pero fundamentalmente Estas son las que Están Contempladas En la ley especial Contra los delitos informáticos En Venezuela Y que A todos Pues De alguna manera Hemos sido afectados O seremos afectados Ahora ¿Cómo defenderse De un delito informático Desde el punto de vista jurídico? Doctor Rodríguez Desde el punto de vista jurídico Bueno Esta ley propugna La ley especial Contra los delitos informáticos Ella Tiene un sentido Preventivo En cuanto que La gente Sabiendo Las consecuencias De estas actividades Que pueden ser De manera Dolosa Dañosa Y que incurren En ellas Pues Que le van a traer Consecuencias De tipo Penal ¿No? Esa es por una parte Y por la otra Pues el El sentir Que puede ser Protegido Sobre estas conductas Y que pueda recibir Una respuesta Adecuada Judicialmente Hablando Una vez que son Cometidas Entonces Pero Por cada una De ellas Podríamos hablar Que hay Actividades Dentro de los sistemas De información Dentro de la web O dentro Del internet Que propician Lo que sería Algún tipo De seguridad Especial O particular Para que O haga una De ellas El uso De las aplicaciones El uso De las páginas Web Contra Las actividades De phishing Que son Estos correos Maliciosos Que llegan Que llegan A nuestras Cuentas Sugiriéndonos O invitándonos A dar click En tal o cual Sitio Porque usted Tiene un paquete Que le van a entregar Que usted se gana Un premio Que usted Si hace esto Va a tener De beneficio Aquello Este tipo De asuntos Engañosos Las citas Que se hacen Por internet Y que Superponen Fotos A veces son De sexos Contrarios Y usted cree Que está hablando Con el sexo Que usted quiere Hablar Y son Formas Engañosas De involucrar A una persona Dentro de un Ámbito De posibilidades De tratamiento Psicológico Que incluso Puede alcanzar A menores Lo que son Anuncios Publicitarios Tentadores Que usted Se va a ganar Este Un viaje A A Dubai Si usted Hace Tal o cual Cosa De manera sencilla O se lo ponen Muy económico De tal manera Que dice Bueno Esto debe Ser una Cosa Maravillosa Pero Y ante Todas esas Cosas Cada una De esas Acciones Que pueden Hacerse De manera Dañosa Hay Diferentes Tipos De previsiones Contra esos Cyberataques O cyberdelitos Que se puedan Producir Como Rastreadores Que se Por ejemplo En los En el uso Del correo Electrónico Usted puede Pasar por Un rastreador De Malware Que significa Verificar Si esta Que estoy Recibiendo Tiene Algún Elemento Contenido Oculto Que me Pueda Averiguar De la empresa Que le Esté Mandando Una Información O una Solicitud O una Oferta O un Regalo Averiguar Primero De qué Se trata Hay Unos En el Al usted Culsar En Poner En el En el Buscador Puede Ver que Dice Zona No Segura O Zona Segura Zona No Segura O Página No Segura Significa Que no Tiene Un Certificado En un Reconocimiento Internacional Y bueno Va a su Propio Riesgo Pero También Hay La Comprobación De los Ajustes De Privacidad Que se Pueden Dar En las Redes Sociales Se Pueden Dar También En Las Actividades Que nosotros Hacemos En Las Páginas Web Y La Protección De Los Datos También Es Importantísimo Aunque Esto Al Final Termina Siendo Una ilusión Porque En esta época Donde La Inteligencia Artificial Está Potenciando Muchísimo La Actividad De Distracción De la Ley O propiciando Que se Cometan Ilícitos Bancarios De Violación De 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 Super Super Posición De Identidades Pues Esto Hay que Estar Muy Atento E Informarse O Buscar Alguien Que Ayude Cuando Hay Una Duda Y Si hay Mucha Duda Y usted No Sabe Quién Se Trata No Abra Ese Correo A 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 Bueno Doctor Rodríguez También Existe Yo no sé Si se puede Considerar Un delito Informático Que Algún Organismo O Alguna Persona Investida Autoridad Entre Legalmente En Nuestras Redes Sociales O En Nuestros Correos Electrónicos En Fin O En Nuestras Comunicaciones Es Que La Condición De Ser Un Funcionario Público O Un Investido Autoridad Solamente Le Da Una Cualidad Especial Y Más Agravada La Conducta Si En El Caso De Ser Ilícita Porque Aquí Es Toda Aquella Persona Que Incurra En Una Conducta De Estas Indebidas Que No Están Autorizadas Pues Corre Con La Con Con Y Si Es Un Funcionario Público Más Agravado Todavía Significaría Pues Que Que El Poder Judicial Los Tribunales De Justicia Apliquen Y Realmente El Ministerio Público Propicie Que Esta Conducta Sea Sancionada Y Que La Vigilen Y Que Lleven A Cabo Ese Asunto Bueno Doctor Muchas Gracias Al Doctor Jesús Ramón Rodríguez Abogado Especialista En Derecho Informático Investigador En Tema De Inteligencia Artificial Fíjense Ustedes Le Decía Hoy Que Fue Enrique Márquez A La Citación En el TCJ Má Má